...dejas que todos quieren bailar Este ritmo es contagioso, todo lo voy a matrimar Dale vueltas a la pista, no es tu padre, no hay amigos No hay reglas para bailar, no, solo me gusta si entre el ritmo Como me gusta, como me gusta bailar en prima Pero enamoré también pisar Y de la vida también gozar Con los amigos en los nightclub Este es el ritmo para disfrutar Y a bailar, bailar en prima ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para esto? Mira, yo estoy llorando todo esto Mira, yo estoy llorando todo ¿Se lo lloró? La jaiba te va a volver Y por eso Yo no me meto No me meto, si Ni lo hagas Porque anda un pescadito Que le gusta cogeriendo Si te bañan en el mar No te quites los canzones Porque la jaiba te va a volver Te va a volver La jaiba te va a volver Te va a volver La jaiba te va a volver Si te bañan en el mar No te quites los canzones porque la jaiba te va a volver Te va a volver La jaiba te va a volver Te va a volver La jaiba te va a volver Que 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 la jaiba te va a volver El talón también en la bola Si te mueves ya te pica El talón también en la bola 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 Y en la bola El talón también 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 en la bola Y en la bola Y en la bola El talón también en la bola Y en la bola El talón también en la bola El talón también en la bola